...y no se fue más. Fue un 3 de febrero, por ejemplo. Fue en Federal, en River, sobre todo en River. El básquetbol de Capital Federal fue bastante. Paso para atrás y es Pablo Quintero, va para dos y el doble. El interminable Pablo Quintero. Y ahora el que está ganando regatas, 17-16. Ferreira con la pelota, la entregan para Kevin Hernández. Otra vez percado el primer cuarto, estamos por Ten Seport con la Liga Nacional de Básquetbol. Levy, mañana volvemos a las 9 y media de la noche, a este estadio. Arriba Pablo Quintero, y el doble. Linda pasada la pelota. Buena pelota, la pelota para Kevin Hernández, pote medio para él. Gira que te gira, acomoda el cuerpo, se queda muy corto. El rebote para Pato Tabárez, la pelota para Pablo. Se frena, eje de cancha, va el lanzamiento para atrás, triple. Triple de Quintero. Triple de regatas. Se empieza a calentar la mano. Ferreira. La pelota para Fernández, Fernández para Quintero. Solo bien, 45 para Paolo. Y el doble para él. Doble para Paolo, doble para regatas. Y hay tiempo muerto. Solicitado por Santander, segundo triple de Paolo, que suma 10. Fuera la tiene Vildosa, le recupera bien la pelota a Levy. Ahora la tiene Carrera, gira para salir de la marca. Fernández, abierto a Paolo, mal al tiro de tres puntos, quiere penetrarse. Se frena, va Paolo y doble. Inteligente en el movimiento, lo sacó para ser Hernández. Viene cambio San Lorenzo. Rutenberg por Fielerun, que tiene tres. Claro. No pasa la bola, dice Santander, los brazos arriba. Saldrá Paolo Quinteros a recibir. Uno supone eso. Va Quinteros, recibe Quinteros. Amaga el tiro. Puede sacarlo. El lanzamiento y el triple. Triple, triple, triple de Paolo Quinteros sobre la chicharra, sobre el córner. La vigencia, el talento, la calidad de Paolo Quinteros para meter ese triplazo. Con una salida, con poquitos segundos. Ahí la tenés, Turco. Y además, contra dos que lo empezaban a marcar. Se hizo paso hacia el costado, hacia la esquina. Allá queda encerrado. Por cinco arriba regata. Se presta la pelota. Quinteros, la tiene Paolo. Marcado por Ferreira. La cortina de Yamal Levy. Serino con él. Le dejan el hueco. Va Paolo para atrás. Triple. Triple de Paolo. Triple de regata. Y hay tiempo muerto. Solicitado por Santander. Tercer triple de Paolo, que suma 17. Carla, Paolo Quinteros. No se la dio, porque estaba muy cerquita José Bildosa. Amarco. Quiere jugar. Se acaba el tiempo, la tiene Quinteros. Va al lanzamiento. Arriba Paolo. Triple. Triple para Paolo. Con la máxima de regatas. Sobre la marca. Un placer. Trocada. Gracias.